Bien, entonces estas son las preguntas que dejamos en la encuesta y vamos a ver qué pasó en las respuestas. Bien, voy a compartir acá los resultados de la encuesta. Entonces, bien, ahí estamos viendo, no, este es viejo, y ahí están los resultados finales, o sea, hubo el orden de 99 que contestaron. Entonces vamos a analizar las propiedades. Bueno, ¿es un pose reticulado? Sí, es correcto eso. Y ahora veamos por qué para que la mayoría le quede. Bien, porque habíamos dicho, dije en la presentación, voy a poner compartir todas las pantallas, me parece, quizás es más fácil compartiendo todas las pantallas por este momento. Bien. Ah, se me clavó, me parece. Bueno. Me parece que estoy teniendo... No sé qué se ve, chicos, no, dígame qué se ve porque no veo nada yo. La pantalla, el Meet, ven, bien, bárbaro, buenísimo. Pero no quiero ver el Meet. Dejar de presentar, se clavó esto. Bueno. Entonces le voy contando. Pueden hacer, este... Pueden hacer poco en la pizarra, por la duda. Este, bien. Entonces lo que habíamos dicho, voy a ver cuando me quieran dar, vuelvo a la pantalla, pero mientras lo voy diciendo acá en la pizarra, entonces una cosa que habíamos dicho es, todos los órdenes totales son reticulados. Y en una clase anterior, habíamos visto de que si yo tomo un orden total y tomo un sub-posit de un orden total, también es un orden total. Y por esa razón, como esto, el 0, 1, unión de 2, 3, semiabiertos, son un sub-posit de R, que está totalmente ordenado, entonces está totalmente ordenado, y entonces es un reticulado. Pero lo podemos ver más directamente. O sea, de hecho, en un orden total, el supremo de dos elementos, X, en este caso, X supremo de Y es igual al máximo de X e Y, y el ínfimo de X e Y es el mínimo. Porque como son dos comparables, si tomo un elemento, este elemento, un punto de acá, y un punto de acá, y bueno, hay alguno más grande, y ese más grande es cota superior del par. Y, en este caso, Y es mayor o igual a Y, y es mayor o igual a X. Entonces, Y es cota superior. Y no hay una cota superior más chica. Entonces, Y es el supremo de X e Y, del par X e Y. Bien, voy a ver si puedo retomar control de la computadora. Ahí está. Bien, bárbaro. Ahora, ahora pueden ver, en teoría deberían poder ver lo que acabo de escribir. Repito. Orden total. Orden total. Todos los órdenes totales son reticulados. Todos suposen que un orden total es un orden total, por ende, esto también es un reticulado, pero simplemente lo pueden ver directamente, viendo que, en un orden total, el supremo siempre es el máximo, y el íntimo siempre es el mínimo. ¿Sí? Bien. Ahora sigo, vuelvo a mostrar, vuelvo a tratar de mostrar la encuesta. Bien. Existe el supremo de 2,3. Y acá hubo muchas respuestas positivas, sin embargo esto es falso. Y acá, si bien el orden que le estoy poniendo, o sea, tengo un conjunto de bases del pose, que es 0,1, unión, 2,3, semiabiertos. Si bien el orden es el orden heredado de R, ¿sí? Y si bien en R existe el supremo de 2,3, y que me da 3, ese 3 no está en el pose, no está en mi pose. ¿Bien? El 3 se me fue arriba, afuera de mi universo, entonces yo no lo veo. Si yo vivo en esta unión, no existe el 3 para mí. ¿Bien? Entonces, no existe el supremo, o sea, no hay, de hecho no hay ninguna cota superior de este conjuntito acá. ¿Estamos? Este, me gustaría ver, voy a ver si, si puedo ver el, el chat, algún comentario. Ajá, bien, y esta pregunta acá, Benjamín me hace una pregunta que, que es importante. si eso no significaría que no es reticulado, bien. Es una, ahora, ese conjunto está en unión, perfecto, muy buena pregunta, o sea, es la pregunta que yo quería ver. Otra vez se me clavó la, se me clavó la, no sé qué le pasa a esto. bien, no me, no me, otra vez no me deja hacer nada, la computadora, se enojó. Bien. entonces, lo digo en palabras, la, el conjunto, el hecho de ser reticulado, el hecho de ser reticulado, tratado, ¿por qué? Porque, excita, el, supremo, de cualquier, par, de elementos, ¿sí? O sea, yo agarro, dos elementos, del pose, cual, cualquiera, entonces, tomo el supremo, de esos, del conjunto formado, por esos dos elementos, y tiene que estar el supremo, ¿sí? Y ahora, el conjunto, el intervalo, dos coma tres, no es, un conjunto de dos elementos, es un conjunto, muy infinito, ¿sí? Tiene todos los reales, que están entre dos, inclusive, y tres estrictos, ¿sí? Entonces, para ser reticulado, no hay obligación, o sea, voy a la pizarra, un segundito, hasta que, hasta que, el navegador me deje hacer algo, Entonces, el ser reticulado, notar, notar, dos coma tres, no tiene, dos elementos, y en conclusión, no es necesario que exista su supremo para ser reticulado. Bien. Y, por último, está la pregunta de Hamilton, de, si acaso, el supremo ve cero coma uno es dos, y la verdad es que sí. El supremo, a ver, no, a ver si puedo detarle, bueno, el supremo del intervalo cero coma uno, abierto, en este puzzle es dos, y, ¿por qué? Voy a borrar, y voy a hacerlo en la pizarra, y, y, primero, hay que observar, a ver, quizá pueda, a ver, me preguntan por qué el, 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 el 3 no es el supremo del 2,3, porque el 3 no está en el puzzle, es algo que no existe en el puzzle de este, específicamente el 3 no está, están todos los números menores estrictos que el 3, pero no está el 3, y, y, y eso viene a la cuenta, no puedo, ah, ahí está, ahí está, volvió, ¿cómo hago para dejar representar? bien, ahí me parece que dejó de presentar, bien, ahí está, ay Dios, bien, ahora se puede ver lo que puse en la pizarra, bien, bueno, entonces, ¿qué tenemos? quería mostrar, quería mostrar que el 2 es el supremo del 0,1 en este puzzle, entonces, otra observación, notar, le voy a llamar P, a este puzzle, para no escribir tanto, entonces, P, es, 0,1, unión, 2,3, notar, el 3 no pertenece a P, ¿sí? luego, no hay, cota superior, de, 2,3, y por último vamos a ver que el supremo el supremo lo voy a escribir en palabras para que no quede duda el supremo de 0,1 en P es 2 entonces ¿cómo hacemos? primero 2 es cota superior eso está claro eso creo que no hay duda porque el orden es el heredado y 2 con el orden usual es más grande que todos los elementos de este intervalo entonces eso creo que no hay duda y ahora lo complicado es que es la menor cota superior ¿sí? bueno digamos que la menor cota superior entonces supongamos que x es cota superior de 0,1 en P en P porque estamos trabajando en P en el poste P ¿sí? entonces y haciendo dos casos entonces luego x no está en el intervalo 0,1 ¿por qué? porque si tuviera el intervalo 0,1 ¿sí? entonces siempre habría alguien acá más a la derecha tomamos el promedio entre x y 1 y me da algo que está a la derecha de ese x y sigue siendo menor estricto que 1 así que esta cosa que está a la derecha de x no es es superado es supera perdón a la supuesta cota entonces x no puede estar acá y de hecho y de hecho de hecho todos los elementos o sea mejor dicho de hecho de hecho el resto 2,3 es el conjunto de cotas superiores de 0,1 o sea todos los elementos o sea no puede estar acá y el resto de P o sea todo este intervalo es el conjunto de las cotas superiores de 0,1 en este pose y bueno si hay un mínimo que es 2 y ahí sale 2 es la menor de todas las cotas superiores bien a ver voy a ver que hay ¿podría repetir por qué la x no está en el 0,1 un segundito sí decime ¿podría repetir por qué la x no está en el 0,1 ah bien ahí lo repito voy a borrar un poquitito voy a borrar acá es una cuantita que es medio fea pero pero supongamos ya sea entonces voy a probar que si x es cota de entonces del 0,1 entonces x no está en 0,1 o sea por el absurdo por el absurdo si x está si si x estuviera entonces entonces tendríamos que x sería menor o igual a 0 y menor de 1 ¿sí? y si yo hago el promedio si entonces entonces resulta que x es menor estricto que x más 1 sobre 2 que menor estricto que 1 ¿sí? esa cuantita te la dejo pero geométricamente si x está acá entonces esto es el promedio entre x y 1 entonces está justo a la mitad de la distancia entre x y 1 como x no es 1 entonces no es ni x ni 1 o sea que está es menor estricto es mayor estricto a x y es menor que 1 y como este era mayor que x entonces como este era mayor o igual a 0 tenemos esto tenemos que ese promedio está en el intervalo luego el promedio pertenece al intervalo 0,1 y no es acotado por x para que x sea cota superior de esto entonces todos los elementos del intervalo tienen que ser menores o iguales que x y sin embargo acá no pasa eso bien y ajá bien y de hecho de hecho lo que va a pasar es que algo que quizás le va a llamar la atención pero que pueden después tratar de hacerlo como ejercicio es que de hecho este poset así como está partido así como desconectado ese poset lo voy a borrar esto ok con el menor igual de los reales es isomorf ah no he introducido el simbolito es iso a el intervalo 0,2 con el orden usual o sea de hecho yo podría traer esto para acá pegarlo ahí justo ahí y me quedan isomorfos o sea de hecho el orden en este caso no se da cuenta que hay un salto acá así que eso como un ejercicio pero como dije este ejercicio este este esta encuesta está ya mucho más tramposa es mucho más difícil pero era era para que pongamos ahí en ejercicio lo que estamos viendo bueno voy a ver acá hubo más en el chat a ver hubo hubo algunas preguntas entonces pero con el intervalo semi cerrado puede tener supremo pero si no lo tienen en el 2 3 no entiendo la pregunta perdona 0 es el ínfimo de 0 1 y de hecho es el mínimo y es el primer elemento de este pose P 0 es el primer elemento y es coincide como había dicho más arriba creo que estábamos fuera de la grabación si el conjunto total del universo del pose existe el ínfimo entonces el ínfimo es mínimo y es el primer elemento y eso es lo que pasa acá bien bueno voy a trato de ver el último comentario si hay que bueno hay varias preguntas pero dijimos que es es reticulado es reticulado lo borré hace un momentito es un reticulado basta como está comentando ahí Gustavo siempre tomes dos elementos tomar el supremo pero el intervalo 2,3 no es un par de dos elementos hay un montón de números en el conjunto 2,3 en abierto está el 2 está el 2,5 está está raíz de 2 más 1 un montón de números hay el 2,95 el 2,01 todos esos números están ahí no está el 3 pero es un conjunto infinito entonces una moraleja de esto que nosotros no nos vamos a meter mucho no nos vamos a seguir involucrando con conjuntos infinitos pero la moraleja es que que exista el ínfimo de cualquier par de elementos no implica que exista el ínfimo de cualquier subun conjunto infinito en este poset el ínfimo del par 0,2 es el 0 y eso pasa en cualquier orden total el ínfimo de cualquier par es el mínimo como lo habíamos dicho antes bueno continúo con el teórico y después cuando termine seguimos con las consultas bien bueno entonces concluimos con este ejercicio por un momento y vamos a ver dos temitas más bien entonces vamos a ver qué significa esto de dualidad escribí de nuevo ahí la definición de cota superior de un conjunto para todo elemento de su conjunto u es cota superior si es mayor o igual a todos los elementos de ese conjunto bien qué pasa si doy vuelta el orden acá si en la definición de cota superior doy vuelta el orden me da cota inferior ahora veamos la definición de que un elemento de un poset l sea el supremo de un subconjunto s del poset entonces para que sea el supremo tiene que ser una cota superior y cualquier elemento para cualquier cota superior del conjunto que esté obviamente en el poset en el universo del poset entonces es más grande ahora ahora demos vuelta el orden ahí solo lo destaque y lo vamos a dar vuelta y vimos que si daba vuelta el orden superior se me transformaba en inferior y justamente es la definición de ínfimo es una cota inferior y cualquier cota inferior es más chica entonces si uno se fija de vuelta en la definición de reticulado el reticulado justamente acá es clave el hecho de que estamos pidiendo las dos cosas de que tenga el supremo de dos cosas de cualquier par de elementos y el ínfimo de cualquier par de elementos y de ahí se concluye una cosa que se llama el principio de dualidad para los poset reticulado que dice que cualquier propiedad que vale en todos los poset reticulado si vos intercambias mayor igual con menor igual superior con inferior supremo con ínfimo y máximo con mínimo etcétera si das vuelta a todo también va a valer en todos los poset reticulados ¿si? bien entonces esto también es otra otra propiedad es como una simetría pero como das vuelta se llama dualidad que también nos ahorra un montón de trabajo cuando queremos hacer cuentas con reticulados y bueno vamos a tratar de ver cómo hacer cuentas con con poset reticulado y entonces primero vamos a empezar con un lema que es sumamente útil no se tienen que este lo tienen que tener en la cabeza porque prácticamente todas las desigualdades y muchas igualdades que involucran al supremo y al ínfimo se demuestran con esto entonces tomemos un poset reticulado y elementos ahí ¿si? entonces se da que siempre el supremo el o sea si tengo x ahí me armo el par ese y tomo el supremo de eso tiene que ser cota superior y entonces como x supremo y es cota superior del par x y y tiene que ser mayor o igual a x y mayor o igual a y y después hay una equivalencia y ahora si yo tomo cualquier cosa que es mayor igual al supremo como el supremo es la cota superior ¿si? entonces por transitividad me va a dar de que si u es mayor o igual al supremo y el supremo es mayor o igual a x entonces u me va a dar mayor o igual a x y si u es mayor o igual al supremo y el supremo es mayor o igual a y entonces me va a dar que u es mayor o igual a y pero también vale la vuelta si tengo cualquier cosa que sea cota entonces tiene que ser más grande que el supremo porque el supremo es la menor cota superior ¿estamos de acuerdo? y ahora usamos dualidad como yo sé que estas propiedades valen para cualquier reticulado entonces puedo dar vuelta a todo y vale también para cualquier reticulado intercambio mayor con menor y fin con supremo y obtengo esta propiedad que está abajo entonces con estas desigualdades con estas propiedades con esta equivalencia y las desigualdades más las propiedades de los de los de los órdenes parciales como transitividad antisimetría más eso podemos probar casi cualquier cosa que nos encontremos sobre reticular ajá ah bueno ya lo esto ya lo lo demostré hablando lo lo puedo ver no sé cómo estamos de tiempo bueno quizá lo lo digo rapidito de nuevo en la pizarra ahí me dicen que hay una dificultad con la precedencia acá bueno acá tenemos operaciones las operaciones tienen tienen mayor precedencia que la que la desigualdad porque acá no te confunda el supremo con la disyunción es una operación acá desgraciadamente o providencialmente tenemos la misma notación después vamos a ver la justificación de eso pero acá esto se lee sub x supremo y todo esto menor o igual a u entonces bueno demuestro en la pizarra a a esa propiedad ya la dije pero bueno la repito rápidamente en la pizarra para que quede entonces quiero probar quiero probar que x supremo y es menor o igual a u si solo si x es menor o igual a u y y menos o igual a u ¿si? bueno entonces para la ida x supremo y es cota superior de esto por definición del supremo entonces esto va a incluir la prueba del ítem anterior x es menor o igual a x supremo y y por hipótesis esto es menor o igual a u entonces por transitividad x es menor o igual a y lo mismo que con y y como x supremo y es cota se da esto por hipótesis x supremo y es menor o igual a u entonces por transitividad y menor o igual a u entonces estas dos son por transitividad bien para la otra estas dos estas dos hipótesis entonces lo que tenemos es que es u es cota superior de de x y entonces luego u es mayor o igual al supremo por definición porque el supremo es la menor cota superior si bueno listo volvemos a la presentación bien y de hecho valen en general las caracterizaciones estas lo que tenemos es que el supremo si existen en todos poses si el supremo de x existe entonces algo es mayor o igual al supremo si solo si para todo elemento del conjunto x u es mayor o igual bueno pero eso al pasar no nos va a interesar el caso de dos como lo acabamos de ver bien entonces acá repito estas observaciones que acabo de hacer y las vamos a aplicar para probar cositas por ejemplo las leyes de monotonía o compatibilidad que dicen que las operaciones supremo e ínfimo se comportan bien con el orden ¿si? que preservan el orden si x es más chico que z e y es más chico que w entonces los supremos respectivos respetan el orden y los ínfimos también y estas propiedades se llaman desigualdades distributivas entonces vamos a ver en acción la utilidad de este lema voy a empezar demostrando una monotonía voy a dejar de compartir y voy a probar una monotonía entonces queremos si tenemos x menor o igual a z y menor o igual a w entonces x supremo y que es menor o igual a z supremo w y bueno como probamos esto usamos esta propiedad y la vamos a las propiedades que destacamos o sea estas esta y esta bueno como hacemos entonces yo quiero probar esta herramienta me sirve para probar de que algo es mayor o igual a un supremo entonces como hago para probar entonces la voy a utilizar para probar que algo este va a ser mi u entonces x supremo y menos o igual a z supremo w si solo si si este es mi u entonces basta demostrar que u es más grande que x y más grande que w si solo si x supremo y es menor o igual a mi u que mi u es perdón perdón que el primero que x es menor o igual a mi u que z supremo w y que y es menor o igual a mi u ¿sí? y ahora pero entonces ahora tenemos que de acá sabemos que como z x es menor o igual a z y z es menor o igual a z supremo w tengo por transitividad que x es menor o igual a z supremo w que era lo que quería acá así que esta ya está igualmente y es menor o igual a w y w por esta propiedad es menor o igual a z supremo w y esto implica esta otra que quería entonces ya está con eso se prueba en la monotonía y voy a la desigualdad distributiva voy a probar la primera esa es un poquitito más trabajosa esto lo voy a borrar después cualquier cosa lo repasan porque quiero a ver si dejo si quiero dejar esto de acá a este lado así que voy a borrar este argumento bien entonces la desigualdad distributiva voy a probar la primera x supremo y ínfimo z es menor o igual a x supremo y ínfimo x supremo z bien perfecto bueno entonces hacemos la misma cuenta ahora tengo de este lado ah me fijo hay un supremo entonces yo quiero probar que este supremo es menor o igual a un u entonces esto va a pasar si solo si pasan dos cosas que x es menor o igual para que el supremo sea menor o igual a un u basta ver que cada uno de los términos del supremo es menor o igual a ese u entonces x tiene que ser menor o igual a x o y ínfimo x o z y el otro término del supremo que es y ínfimo z tiene que ser menor o igual a todo de nuevo a mi u ahora por dualidad como esta propiedad vale para el supremo la dual vale para el ínfimo que dando vuelta a todo un ínfimo es mayor o igual a un u si solo si cada uno de los términos es mayor o igual a un u entonces esta de acá esta de acá abajo tengo un ínfimo mayor o igual a un u entonces eso equivale a que cada uno de los términos del ínfimo sea mayor o igual al u entonces y y z es el u es menor o igual a un término del ínfimo y el otro y el u es menor o igual al otro término del ínfimo y esta de acá esta de acá que me dice tengo otra vez un u menor o igual a un ínfimo es el mismo que acá da vuelta entonces cuando va a pasar esto cuando x sea menor o igual que un término del ínfimo y x sea menor o igual al otro término del ínfimo entonces esta desigualdad es equivalente a que se den estas dos desigualdades y la primera es equivalente a las dos desigualdades de la derecha la segunda es equivalente a las dos desigualdades de la izquierda y las cuatro son triviales ahora ¿por qué? voy a considerar esta por ejemplo estas ya las vimos estas ya las vimos y ahora esta de acá la veo esa de ahí ¿cómo vamos para ver esa? esta es muy fácil es una combinación de estas y las duales entonces un ínfimo es una cota inferior de cada uno de los términos en particular del í y ahora el í es menor o igual que el supremo entre x y y porque es cota superior de ambos entonces por transitividad tengo lo que quería entonces tenemos esto esta otra sabe lo mismo esto es menor o igual a z y z es menor o igual a esta entonces esta y su dual tal como están en la presentación que la voy a volver a poner la hora o sea estas propiedades son centrales para poder probar cualquier desigualdad que valga en todos los reticulares bien la otra desigualdad es la dual de la de arriba o sea estaría bueno que después más tranquilos y tranquilas escriban se den cuenta de que las cosas que digo que son duales son efectivamente las duales o sea tienen dos ejercicios realmente primero darse cuenta que la segunda desigualdad distributiva es la dual de la de arriba y ejercicio B como para entrenarse más hacer directamente la prueba de la dual ¿sí? bueno y hay algunas propiedades que son como fundamentales no quiere decir que sean difíciles pero son importantes del supremo de ínfimo de dos cosas una es que ya la dijimos la nombramos al pasar antes es que el supremo de dos cosas de dos cosas iguales es esa misma cosa o sea el supremo de un cingulete la menor cota superior de un cingulete es el elemento que está en el cingulete porque el elemento es menor igual a cimien por la reflexividad esencialmente la conmutativa simplemente la propiedad conmutativa simplemente porque el conjunto x,y es lo mismo que el conjunto y,x esta propiedad de absorción ya no es tan obvia pero es fácil y sale trivialmente por el lema clave que probamos antes y la asociatividad también que sale por el lema que acabamos de ver de hecho acá tenemos una igualdad pero podemos probar las dos desigualdades bien entonces fijate que acá tenemos propiedades que ya no son desigualdades sino son iguales son de hecho son ecuaciones que se la deben acordar de introducción a los algoritmos me imagino que se sigue dando más o menos parecido y que era alguna era axioma la de la disyunción era como axioma de la disyunción entonces se están pareciendo de hecho ya vemos que se parece muchísimo a la a la disyunción y a la conjunción cómo se comportan entre sí y cada una bien y esto da pie para que nosotros consideremos qué pasa si yo ahora en vez de tener un post-it qué pasa si yo en lugar de tener un post-it tengo un conjunto que tiene operaciones antes habíamos empezado a trabajar con estructuras relacionales digamos ese era el poco y ahora de repente podemos pensar en una visión alternativa qué pasa si yo tengo un conjunto con unas operaciones dos operaciones que cumplen con estas propiedades y entonces a esa estructura la voy a llamar retículo un retículo es un conjunto L que tiene dos operaciones que come dos argumentos cada una cada una y que cumplen con estas propiedades que acabamos de poner o sea que si opero con el mismo argumento cualquiera de las dos me vuelve a revelar lo mismo son computativas son asociativas y cumplen con esta relación entre ellas la absorción la absorción bueno entonces ya sabemos que el ejemplo que por la propiedad que acabamos de decir entonces todos los postes reticulados me da cada poste reticulado me da un retículo o sea si agarro un poste reticulado y agarro el conjunto y como operaciones elijo el supremo y el ínfimo de dos cosas entonces cumple con la propiedad de ser un retículo es una estructura algebraica cuyas operaciones cumplen con estas cuatro acciones y lo interesante es que si bien acá no digo no estoy diciendo nada de un orden solamente hablo de operaciones de hecho los postes reticulados son el único ejemplo o sea es exactamente lo mismo tener un retículo que un poste reticulado y de hecho ya vimos la ida todos los postes reticulados me dan un retículo y vale la vuelta es decir que si yo tengo una estructura algebraica o sea un conjunto con dos operaciones binarias que cumplen con los cuatro axiomas entonces puedo definir un orden entonces si tengo un retículo entonces y defino una relación de esta manera voy a decretar que x es menor igual a y siempre que cuando hago la operación esta cuadrada esta operación cuadrada me vuelve me da la segunda componente me da el segundo argumento entonces se puede demostrar que esta relación así definida es un orden parcial sobre él y no solo eso sino que termina siendo que estas operaciones originales son el supremo y son el ínfimo para ese orden es decir que los órdenes reticulados tienen en el fondo una estructura algebraica también o sea son son objetos interesantes porque se pueden describir algebraicamente y relacionalmente ¿ok? esto no no pasa con cualquier con cualquier estructura relacional o sea con cualquier gráfico uno puede encontrar operaciones que cumplan algo parecido no siempre pasa esto bien este y lo que podríamos tratar me parece que acá ya llegamos al final sí bien y justo se acabó el tiempo pero lo que queda para demostrar y podríamos arrancar la clase que viene para demostrar es que efectivamente este esta relación de orden cumple con las propiedades esta relación como definía así cumple con la definición de orden parcial entonces que de hecho es un ejercicio son todos estos son ejercicios lindos digamos son ejercicios que son accesibles para para todos ustedes lo pueden tratar de hacer y venir ya ya para la vez que viene con eso pensado bien la lectura para la clase que viene no la definí todavía pero nos quedó en el tintero la parte de isomorfismo de reticulados eso se lo ya ya lo había pedido que lo lean así que por lo menos vamos a ir hasta ahí yo después por mail le voy a mandar cuál cuál va a ser la lectura para la próxima clase bueno me parece que con eso estamos bien y no dejo de de grabar y con respondo a una consulta después de grabar y con de grabar y con